Nos vamos a echar un buscapies aquí con mi querido hermano Camil de Seguer Lo voy a empezar para que vean que bonito toca Y a donde me invites voy soy humilde caranero Y a donde me invites voy soy humilde caranero Y si mi nombre no doy es porque soy pasajero Ya sabes muy bien que soy tu gavilón sabanero Ya sabes muy bien que soy tu gavilón sabanero Hace tiempo fui tu encanto y fui tu adorado cielo Y fui tu adorado cielo y hace tiempo fui tu encanto Ahora soy diablo y te espanto Dices que me tienes miedo, dices que me tienes miedo Después de quererme tanto Yo soy aquel que camino por la muerte de mi lado Yo soy aquel que camino por la muerte de mi lado Yo no apuesto ni adivino, traigo mis tratos pasados Y estos versos que yo trino son de favores pagados Y estos versos que yo trino son de favores pagados Y estos versos que yo trino son de favores pagados Yo no más me determiné, no más me determiné Y al daño tope a mi gallo, todo aquel que ande a caballo Que venga y se me eche al pie, que venga y se me eche al pie Habla del primer ensayo ¡Banana! ¡Banana! Estrellas hay en el cielo y no las podemos ver Ni la arena que al pisar hace camino en el suelo Si tenemos un consuelo es llamar inmensidad A lo que en la realidad no enumeran los sentidos Amamos y hemos sufrido sin saber la cantidad Amamos y hemos sufrido sin saber la cantidad Amamos y hemos sufrido sin saber la cantidad De la belleza, de lo malo y de lo bueno He visto caer el trueno lanzado con tal fiereza He visto caer el trueno lanzado con tal fiereza He probado muchas mieles y néctar de varias flores He probado muchas mieles y néctar de varias flores Y de todos los colores, pinto rosas y claveles Caminando por vergeles, muchos frutos he probado Atardecer es mirado desde distintos balcones He visto las estaciones desde donde estoy parado He visto las estaciones desde donde estoy parado Eso, gracias querido público conocedor